Bueno, Sole Fandiño, felicitaciones que te salvaron y zafaste, zafaste la salsa. Sí, sí, muchas gracias. La verdad estábamos muy nerviosos preparando desde las 2 de la tarde todo, la coreografía de, bueno, de salsa con todas modificaciones y todo, por si íbamos al duelo. Y después la coreografía de Luis Miguel, que también, bueno, si nos quedamos, seguramente cualquiera de estos días tenemos que bailar, así que teníamos que estar preparados también. Y eso que tuviste una previa de duelo picante. Me cansé, me cansé. Se destapó Fandiño, dijimos todos y dijimos, wow. Ay, me cansé, me cansé. Yo siempre soy muy correcta y estoy ahí, sonrío y está todo bien y trato de ponerle humor, contestar con chistes, no llevarme la negativa a mi casa, ¿entendés? Es como, trato de pasarla bien. A mí me gusta venir acá, bailar, me llevo bien con la gente, los conozco desde 2007 y es como una energía que está buenísima, ¿entendés? Entonces, una persona que te empieza a tirar palo, 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 tratás como de no escuchar, ¿no? Y después, encima te dicen como que sos una tarada. Ok, bueno, dale, aflojamos un poquito y después llegás acá. El día que seguramente tenés que bailar el duelo, que estás con el estrés, que estás cansada, todo, y te dice alguien, ¿no? Los chicos de la previa que le habían hecho una nota y todo, como que, che, mirá, nada, todo bien, hagamos una nota porque Laurita dijo que no sabía a qué te dedicás. Ah, bueno, dale, listo, ya, me cansé, me cansé. ¿Cómo es eso? ¿Cómo con una tarada? Y sí, escúchame, la otra vez yo le estaba diciendo a ella, como es bailarina profesional, que por favor, yo no bailo, que por favor me diera críticas constructivas. Y no solamente críticas donde se dice, ay, esto no lo hiciste bien, esto no lo hiciste bien, esto no lo hiciste bien. Esto no lo hiciste bien, podrías hacer tal y tal cosa, quedaría bárbaro, que no sé, que te estires, que estés firme, ¿entendés? Cosas de bailarina que me pueden venir bárbaro para mejorar. Entonces, ella en lugar de decirme, dale, buenísimo, te doy unos tips, me contestó, y bueno, si no entendiste, te lo puedo repetir. Entonces, ya ahí estás poniendo un punto en algo que no va, ¿entendés? Y encima te ninguneó con esto de que no sabe a qué te dedicás. Claro, a ver, no es ni siquiera ningunear, yo no te pido que seas mi, no sé, la presidenta de los fans, vamos, Fandinho, ¿entendés? Pero, a ver, sos jurado, somos participantes. Vos sí estás como jurado y tenés participantes ahí. Mínimamente, sí. Mínimamente, sí. Google, a ver, Soledad Fandinho, ¿qué hace? A ver. Igual creo que todos saben que Soledad Fandinho es actriz. Y bueno, ella no, ella no. Entonces, si no sabés, informate. No sé, digo, ¿entendés? Lo que pasa es que ya seguí insistiendo con eso, le digo, a ver, escuchá, me estás al lado, dormí todos los días, al lado de alguien me conoce. No sé, no sé, no sé.